Justo en el momento que cayeron toneladas de cemento, el padre de la iglesia de la Santa Cruz realizaba la primera de siete unciones. Segundos antes, Isaac tomaba las primeras fotos del bautizo comunitario. No recuerda con exactitud qué fue lo que lo hizo voltear y salvar su vida. Estaba yo tomando la primera gráfica de las unciones con la primera niña de la primera banca. Cuando, no sé, volteo al techo, yo pienso que se escuchó, más no recuerdo haberlo escuchado. Levanté la vista al techo y vi cómo se resquebrajaba el techo. Corría, por el sitio de supervivencia, corrí hacia un costado, al costado mano derecha, corrí. Y vi que estaba un minisplit ahí, y ahí me aventé, me aventé abajo del minisplit. Y cayendo yo, empecé a caer todos los escombros, y me cayó el minisplit encima, pero fue el que me salvó la vida. Se refiere a un aparato de aire acondicionado. Eso fue lo que recibió el impacto de los escombros y no su cuerpo. Rompimos los cristales de la ventana, de la ventana de este lado, de un ventanal, las rompimos para poder salir, y por ahí salimos, fuimos de los primeros que salimos. ¿Cuántas personas salieron con los fríos? Yo considero que algunas 10, algunas así, todas desangrentadas, grite y grite. La verdad, yo fui de los que menos lesionado. De hecho, nada más tengo unos raspones. Entre los escombros, quedaron atrapadas más de 60 personas. Por favor, no surgen sábanas, colchas, todo lo que puedan traer. Por favor, díganle a sus vecinos lo que puedan hacer. Alcol, sábanas, collarines. Por favor, es urgente, es urgente, se nos está agotando. 10 murieron bajo el techo de la iglesia. Vi una más este lunes en el hospital a consecuencia de los golpes. Lo que sí escuché fue muchos lamentos, llantos, gritos, llantos, gritos, escuchaban. ¿De niños, de mujeres, de hombres? Sí, de todos, niños, hombres, mujeres. Lo oía el griterío, los lamentos, quejándose de la gente. Lo que hice fue hablarle, recordé que tengo un amigo que es bombero y le hablé, y fue que me imagino que radió. Y enseguida llegó luego una motobomba de los bomberos. Este lunes, por la mañana, dieron por terminadas las tareas de búsqueda y procedieron a la demolición del templo. Se llevan a cabo las investigaciones para determinar qué provocó la tragedia dominical. De las decenas de lesionados, solo quedan 14 en tres de los hospitales. A uno de los heridos lo reportan grave, pero estable. Nora Castro, Fuerza Informativa Azteca. Impresionante cómo se vino para abajo, ¿no? Sí, de la nada. Toda la construcción. De hecho, vamos a mostrarle este que es un video que grabó un jovencito un día antes de que esta iglesia se derrumbara. Y es bien curioso porque, vea, lo que graba él es justo el techo, donde se ve una especie como de daños en el techo. Digo, ninguno a ojo de buen cubero puede decir, ah, hay daños estructurales. Pero un especialista debe saber, un profesional. Si un especialista ve este tipo de detalles, pudo haber detectado un algo. Y este es un antes y un después. Así lucía la iglesia y así luce ahora después de este derrumbe fatal. Por lo menos estamos hablando de una iglesia que tenía 40 años y según las autoridades católicas, sí había recibido mantenimiento. Que tampoco es tanto, a ver, 40 años sí pareciera mucho, pero pues hay estructuras que han soportado durante 80, 90 años. Habrá que ver cuántas más se encuentran en esas condiciones y cuántas más estarían en riesgo justamente de matar personas.